Si eres un dueño de restaurante que sabe que su negocio tiene muchísimo potencial pero a veces no terminan de salir las cosas, tienes dudas, cometes errores y no sabes cómo solucionarlos o tal vez eres una persona que está a punto de emprender un negocio gastronómico estás a puntito ya a las puertas de abrir y de cumplir tu sueño y no quieres justamente cometer estos errores, este vídeo te va a encantar y está hecho especialmente para ti vamos a revisar los 5 errores que bajo mi punto de vista no se pueden seguir cometiendo ya incluso después o en la era COVID o en la era post-COVID Yo soy Erika Silva, soy experta en marketing gastronómico y ahora mismo estás en el canal que es exclusivo y especial para todos esos dueños de restaurantes, para esos emprendedores que quieren conseguir quieren conocer esas herramientas, esas estrategias que lo van a llevar totalmente al éxito y en este canal lo vas a conseguir Vamos a entrar directo a cuáles son estos errores El marketing, que es a lo que yo me dedico, soy experta, soy asesora y soy directora de la escuela me dedico de lleno en alma y vida a mi pasión que es el marketing el marketing se trata de darle a los clientes lo que ellos están buscando entonces si hemos cambiado a través del COVID las necesidades de los clientes ya no son las mismas tú tienes que reflexionar, yo como empresario, como empresaria estoy dándole a mi cliente lo que está buscando mira, te voy a hacer un ejercicio muy rapidito para que ya empieces a conectar y decir ok, estoy entendiendo lo que Erika me quiere decir y vamos a ver cómo lo puedo solucionar lo primero que tú tienes que pensar es qué es lo que está buscando tu cliente y luego, lógicamente, dónde y cuándo lo quiere consumir para que eso haga match con tu producto vale, ¿qué es lo que ha pasado? que los clientes antiguamente iban a los restaurantes, consumían alguien les abría la puerta, se sentaban, les tomaban nota, comían tenían la experiencia, se les atendía medianamente bien, vamos a decir ojalá en el mejor de los casos luego se les entrega la cuenta y los clientes se retiran, ¿no? ese es el modelo de restaurante pre-COVID que bajo mi punto de vista y por todos los clientes y por todo lo que está sucediendo en el mundo ese es un tipo de restaurante que se está quedando más que obsoleto no está aprovechando las oportunidades que le está dando al mercado porque el cliente cambió totalmente ese cliente que antes solo iba al restaurante ahora quiere consumir tu producto en muchos formatos diferentes por eso te digo que reflexiones y pienses si a los clientes, por ejemplo, ahora tú sabes que buscan mucho estar en el mundo outdoor es algo que ahora mismo necesitamos bastante es el nuevo lujo que se dice estar en el campo, estar en la playa, estar en el aire libre entonces tú tienes que pensar oye, mi producto podría ser consumido en alguno de estos lugares en la montaña, en un cumpleaños, en una casa la gente, como te digo, ya no solamente quiere ir al restaurante a consumir hay millones, bueno millones tal vez un poquito exagerados pero hay muchas opciones para que el cliente consuma tu producto y estos son los famosos nuevos modelos de negocio los nuevos modelos de negocio tienen que estar pensados en que tu cliente pueda consumir lo que tú vendes, dónde y cuándo y a la hora que ellos quieran entonces estos son realmente es un error por supuesto que se comete no tener estos modelos de negocio y no pensar cómo satisfacer las necesidades de los clientes pero de todas maneras para ti es una oportunidad es una oportunidad de oro para que puedas facturar mucho más y como yo digo mucho, ¿no? para que puedas facturar bajo cualquier circunstancia porque ahora estamos viviendo la situación del COVID no quiero ni pensar lo que puede pasar en un futuro pero no te puedes limitar a tener solo un modelo de negocio para satisfacer las necesidades de un tipo de cliente porque ahora mismo se puede imagínate si tú cierras el negocio ahora y no pudiera entrar nadie a tu restaurante si tú reflexionas y haces este ejercicio ¿crees que pudieras vender tu producto en otro formato? de otra manera, con otro packaging y lógicamente no me estoy refiriendo a que pases tu carta a delivery ni que pases tu carta a takeaway esos son dos modelos de negocio pero hay decenas de modelos de negocio diferentes que tú puedes tener y como te digo, siempre tienes que tener un plan B un C, un D y no te puedes limitar solamente a tener ese modelo porque el cliente además te lo está demandando hoy te lo va a demandar mañana y esto es algo que dicen ya los mega expertos los gurús, los americanos dicen que el potencial y el cambio que viene en los restaurantes es brutal entonces el restaurante que conocemos hoy que conocíamos antes del COVID de todas maneras se va a ir difuminando a algo más digital a algo más adaptado como te digo, a estas necesidades de los clientes y te voy a mostrar un caso práctico de una empresa española si ves en España seguro que los conoces que antes del COVID y esto es algo que me gusta antes del COVID ya tenían muchos modelos de negocio entonces también la gente dice oye, ¿por qué algunos restaurantes sobreviven al COVID? sobreviven a las crisis y otros lamentablemente tienen que cerrar porque ya han hecho los deberes ya han pensado ya se han anticipado a lo que puede pasar y eso es algo clave clave en los empresarios del presente, del futuro que tienen que ser proactivos que tienen que saber leer lo que está pasando y saber prever circunstancias y por lo mismo tener muchos, muchos modelos de negocio o por lo menos tres o sea, a veces la gente isérica pero ¿cuántos crees tú? uno, es muy poco sobre todo por lo que puede pasar dos ok, vamos avanzando pero de tres a cuatro sería el ideal Healthy Poke como te digo ya antes de la pandemia tenía varios modelos de negocio y cada vez tiene nuevos modelos de negocio y más y más y más y estoy segura que este tipo de empresas son las que van a crecer en el tiempo y no van a tener ninguna dificultad pase lo que pase ellos tienen sus tiendas obviamente venden Pokeballs como puedes ver por el nombre y bastante Healthy tiene sus tiendas de a pie que en las propias tiendas como vemos ahí en la comunicación de marketing o en la comunicación de venta ponen Delivery y Takeaway a veces la gente dice Erika, yo no vendo nada de Takeaway sé que es una tendencia sé que hay un 20 o un 30% de clientes que estaría feliz de venir a recoger ¿por qué yo no vendo? oye, pues tal vez simplemente por no poner un letrero un letrero, perdón o por no tenerlo anunciado en redes sociales en la página web, etc. así que bueno aquí estamos aprendiendo modelos de negocios pero de paso también un poco de marketing aquí tienen el packaging que es algo vistoso tampoco es tan exagerado casi hay gente que dice no, hay unos packaging que son muy para el estilo Instagram que son muy fotografiables entonces yo no me siento muy cercana a ese tipo de packaging bueno, este creo que es llamativo un azul fuerte el logo está bien me gusta entonces tienen el Takeaway tienen el Delivery ahora ellos también tienen food trucks para poder estar en centros comerciales o para estar en eventos también tienen estos mini corners que se ponen también en otros centros comerciales y esto es algo que leí en una entrevista que le hacían a los propietarios que me gustó mucho que decían que ellos crecen pero también se podría decir que afirmados ¿no? apoyados en otras empresas más grandes que ellos como pueden ser gimnasios ellos también tienen una colaboración con un gimnasio entonces cada gimnasio que son cientos de gimnasios imagínate ellos tienen un healthy pocket dentro de estos gimnasios ponen estos corners en centros comerciales que ya son muy grandes van con la food truck a por ejemplo a eventos entonces ellos ya no solo crecen con sus tiendas o con su Delivery Takeaway sino que piensan oye ¿de dónde me puedo afirmar? ¿de dónde puedo hacer? ¿cómo puedo hacer para tener más nuevos modelos de negocio y crecer junto a otras empresas más grandes que yo? entonces esto creo que es una reflexión muy interesante que tú también puedes pensar oye ¿dónde puedo entrar? ¿tal vez me puedo aliar con un spa? ¿me puedo aliar con un hotel? muchos hoteles están externalizando ya el tema de la comida no quieren saber nada y los room service de muchos hoteles y seguro que tú lo has visto ya están asociados a restaurantes externos fuera del hotel hace poco estuve por ahí en Centroamérica y me acuerdo que la carta del restaurante perdón del room service era de seis restaurantes diferentes que no estaban en el hotel entonces oye ¿por qué no? o sea depende del producto que tú tengas aquí la segmentación de clientes es vital por eso hablamos de marketing tienes que ver cuál es tu producto quién es tu cliente dónde lo puede consumir y encima quién más grande que tú te puede ayudar a crecer sin que tú tengas que gastar dinero en infraestructura entonces creo que este ejemplo de Healthy Pocket es bueno te hace reflexionar y me imagino que también te puede incluso motivar bueno el segundo error que yo siento que ya es como que tú dices cómo puede ser o sea cómo puede ser en el año en el que estamos que sigue sucediendo esto tan básico en los negocios gastronómicos antes del COVID ya los negocios o sea ya el modelo de negocio del restaurante tradicional que yo te digo que está cada día más quedando difuminado algo totalmente diferente ya estaba muy muy cuestionado o sea es un restaurante en el que trabajar muchas horas en el que hay que invertir mucho dinero en costes para cuánta rentabilidad bueno tú sabes ahora mismo tú tienes tu negocio tú sabes cuánto es la rentabilidad que tienes tienes un 5 un 10 un 20 un 7 un 0 bueno depende de ti de tu negocio de tu experiencia y de cómo te estén yendo las cosas pero si tú no sabes cuánto te cuesta vender un producto no vas a poder fijar el precio correcto no vas a saber comprar al proveedor también adecuado entonces como te digo si antes del COVID esto era un problema que yo no entiendo cómo todavía no tiene solución o sea tú tienes que estar sabiendo con tus albaranes con tus escandallos y con una herramienta de fijación de precios tienes que saber cuánto vale cuánto perdón cuesta vender cada producto pero si a eso le sumamos crisis mundial por guerras por desastres etcétera aumentos de costes de energía que te voy a decir que tú no sepas lamentablemente se está sufriendo algo sin precedentes de las cuentas de la luz se están duplicando triplicando es terrible lo que está sucediendo y encima aumento de costes de alimentos bueno y el petróleo el gas bueno todo todo está subiendo y encima hay un aumento de costes de alimentos algo tan sencillo bueno más que sencillo porque todo tiene su complejidad algo tan básico imagínate que la gestión de tu restaurante es como una pirámide ¿no? se sostiene con los números o sea yo te puedo enseñar las mejores estrategias de marketing yo te puedo ayudar a llenar tu negocio pero si tú no tienes tus números claros no tienes tu rentabilidad bien bien grande aquí en tu cabeza bien apuntada no te va a valer absolutamente de nada o sea yo he tenido clientes que antes de empezar a hacer la asesoría con ellos ellos vendían mucho pero los números eran totalmente rojos y ellos ni siquiera sabían por qué porque ellos ven cash en la caja ven números bonitos a la hora de cerrar el tpv con la tarjeta de crédito pero claro los costos son tan altos que no hay ninguna rentabilidad y mientras más venden más dinero lo están perdiendo entonces si antes de la pandemia ya no había ninguna razón por la cual no se costearon los platos hoy por hoy no tienes excusa o sea no puedes sobrevivir el negocio sin que tengas como te digo estas herramientas y de hecho subí en mi instagram que soy erizofi te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar mi nick por si quieres seguirme y que estemos en contacto subí este post de tres tácticas para dejar de perder dinero en tu restaurante en los cuales uno hablo justamente de este tema de qué herramientas tienes que utilizar así que si las quieres leer te voy a dejar como te digo ahí el enlace pero me llamó mucho la atención el comentario de esta persona que además la voy a tapar por respeto no voy a ser que se enfade porque ya el comentario era un poquito yo lo sentí como un poquito enfadado no sé cómo lo ves tú pero dice si tienes un negocio de hostelería y no haces el escándalo bueno me imagino que quiere decir el escandallo pero como yo estaba así como medio enfadado pues no se dio cuenta bueno entonces si tienes un negocio de hostelería y no haces el escándalo en este caso el escandallo de cada plato es como si tuvieras un coche sin ruedas y luego dice no sé quién puede dedicarse a la hostelería sin escandallar y hacerlo con los cambios precios de las materias primas en lo más básico de la hostelería yo lo sentí así de verdad como un poquito agresivo así como digo wow por último podría decir hola Erika que tal hay gente para todo y yo siempre digo la educación nunca está de más y un saludo o algo es agradable pero bueno no lo vamos a tener en cuenta yo sé que ahora se están pasando muchas muchas dificultades y tal vez simplemente en ese momento sintió un desahogo y ya está pero bueno ¿cuál es la reflexión que te quiero hacer? que todo el mundo o sea por ejemplo esta persona sabe y es consciente que esto se tiene que hacer pero mi respuesta y si quieres léela le ponía pero es que lamentablemente esto no lo hace en los restaurantes aunque esta persona está enfadada y dice que es como un coche sobre un rueda bueno esto sigue sucediendo entonces bueno si tú eres un restaurante un dueño de restaurante que esto lo tiene claro pues mira solucionado igual si quieres anda al post para que te rieja un poquito de los comentarios y ya está pero si estás empezando y no lo tenías claro ni sabes cuánto es la rentabilidad adecuada ni cuántos son los costos tienes que ponerte en este caso las pilas y no lamentablemente como te digo con cada venta en vez de ingresar dinero a la caja lo que vas a hacer es restar dinero en tu cuenta bancaria vale el tercer punto que yo sigo sigo viendo yo llevo 12 años ya asesorando empresas y enseñando a través de la escuela online de marketing gastronómico y esto es algo que yo no entiendo sinceramente porque a los dueños de restaurantes les cuesta tanto tanto hacer las cartas y los menús con menos platos es así de simple o sea les encanta poner 100 platos 80 platos 120 platos es que mientras más platos pones lo más probable es que menos vendas es más difícil hacer inventario yo sé que los inventarios es un dolor de cabeza es mucho mucho trabajo además mientras más platos tengas más merma vas a tener porque tienes que tener más ingredientes vas a tener lamentablemente que tirar más productos y también vas a no te digo que fomentar pero va a ser mucho más fácil que se produzcan robos y hurtos que es algo que lamentablemente sucede en todos los negocios en la hostelería también entonces yo no estoy diciendo porque alguna gente aquí se asusta se pone como gato que la van a meter a la ducha dice no pero Erika entonces aquí pongo 20 bueno depende mucho de tu concepto depende de tu cliente depende de cuántos años lleves en el negocio depende de mil cosas ¿no? pero es verdad que hay restaurantes que tienen 20 30 platos y que son muy exitosos y facturan millones de euros pero yo te recomiendo 40 50 yo creo pero insisto que esto no es yo nunca me gusta dar como claves exactas para todo el mundo porque depende mucho ¿no? depende mucho pero tienes que ver si es realmente necesario tener 10 ensaladas y que encima sean todas muy similares ¿no? a veces no es que una tiene camarón la otra tiene queso la otra es César la otra es de la casa la otra bueno ¿es realmente necesario? o sea cuando tú ves incluso las ventas de tus ensaladas es algo tan significativo y ¿por qué digo ensaladas? porque es algo que me pasó con un cliente hace poquito y por eso te lo pongo como ejemplo ¿es realmente necesario? ¿los entrantes aportan realmente algo al cliente? ¿te ayudan a diferenciarte de tus competencias? ¿te ayudan a posicionarte como el restaurante más espectacular de ese plato? ¿o estás repitiendo los mismos platos los mismos entrantes las mismas ensaladas que el de al lado el de al frente el de tu competencia? entonces si tú vas a poner en tu carta platos que realmente te ayudan a lo que te acabo de decir diferenciar aportar valor ser más rentable oye adelante vemos los resultados analizamos la rentabilidad y conversamos pero si tú me dices que simplemente estás repitiendo platos que tienen otras personas porque bueno ¿cómo no lo voy a tener yo? y eso hace que tengas 15 entrantes 50 segundos 15 postres o sea eso sorry pero bajo mi punto de vista es demasiado y como te digo al final es un error que la gente sobre todo los propietarios de negocio y los chefs dicen no, no, no hay que dar muchas opciones tengo que tener muchos productos para que todos los clientes estén felices ¿no? tenemos una carta para todos los gustos eso es un error carrafal de marketing de gestión y de todo lo que se puede ser empresarial ¿no? mira fíjate que los clientes no leen las cartas o sea tú dices me voy a meter aquí con un diseñador gráfico voy a gastar un montón de dinero voy a hacer la carta más espectacular va a tener 15 páginas va a estar llena de fotos va a tener muchos títulos textos íconos vale sorry to tell you pero estás perdiendo el dinero estás perdiendo el tiempo y estás vendiendo cada día menos con ese tipo de cartas la gente no lee las cartas las escanea se queda siempre con lo primero y lo último de cada párrafo y es lo único que le interesa entonces menos es más o sea no pienses que por poner más productos la gente te va a comprar más es más y esto yo siempre lo digo en conferencias y tal vez me has escuchado en algún otro vídeo cuando digo yo que son las cartas como biblia ¿no? una página otra página otra página ¿quién se acordó lo que ponía en la primera página? nadie entonces la gente lo que hace bueno ahora estamos con las cartas digitales pero si ponemos el ejemplo de la carta física bueno la digital ya ni te cuento si es QR scroll 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 o sea nadie se va a acordar en un teléfono una pantalla de 15-20 pulgadas ya no sé cuántas pulgadas tiene una pantalla pero lo que tú tienes que hacer es todo lo contrario de estos errores no tienes que hacer una carta simple una carta sencilla destacar lo más rentable no poner muchas fotos si quieres poner alguna foto de algo en concreto me parece bien pero que esto no parezca una revista no un magazine porque una carta es una herramienta de ventas y como es una herramienta de ventas tiene estrategias de marketing detrás no es simplemente un listado de platos que tú pones para que el cliente los lea no tú tienes tú tienes que pensar que tu carta es como un anuncio y que tienes unos segundos para que el cliente para poder captar la atención del cliente y que el cliente diga wow que espectacular esto es lo que yo quiero vale entonces en vez de sumar 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 platos empieza a restar y ya verás ya verás que vas a aumentar tus ventas automáticamente entonces tienes que ver como te decía al principio cuáles son esos platos que realmente te ayudan a destacar cuáles son esas salsas incluso que puedes utilizar en dos o tres preparaciones diferentes hay gente que tiene cada plato por poner un ejemplo tiene 30 o 40 platos y cada plato tiene ingredientes diferentes salsa diferente montaje diferente todo es diferente vajilla diferente entonces no tú tienes que pensar ok si tengo una proteína por ejemplo el pollo vale donde lo puedo poner en algún entrante en alguna ensalada en algún segundo y las salsas vale tengo 4 o 5 salsas que las puedo poner aquí y allá o sea tienes que tratar de optimizar tus recursos tu tiempo tu materia prima mejor que nunca y la mano de obra para hacer realmente una carta que sea rentable que sea práctica y que tu cliente encuentre justo lo que tú le quieres vender vale error número 4 pensar que el personal lo sabe todo y esto es algo que yo lo veo mucho 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 más de lo que me gustaría tanto en conferencias como en asesoría me gusta hacer mucho esta reflexión y te la voy a hacer a ti la hago en las conferencias pero la voy a hacer contigo me gustaría que me contestaras si quieres me lo dices en voz alta y tal vez te escuches quien sabe en ese espacio-tiempo y yo te quiero preguntar ¿tú crees que tu personal vende todo lo que tú quisieras que vendiera? ¿sí o no? ya sé la respuesta tú piensas que no a la hora yo te pregunto ¿tú has formado a tu personal para que recomiende? ¿para que venda? ¿sabe tu personal lo que es más rentable? ¿sabe tu personal lo que te hace diferente? ¿sabe tu personal cómo hacer sugerencias sugestivas que provoquen que tienten a tu cliente? bueno también sé la respuesta y me imagino que en el 90% no digo tú tal vez tú lo haces espectacular y te felicito pero en el 90% de restaurantes no se hace entonces ¿por qué tenemos que pensar asumir que la gente sabe lo que tiene que hacer? yo sé que el tema del personal es un tema súper largo que se podría hacer un taller de 100 horas y no terminaríamos de solucionar los problemas porque son tiene demasiadas aristas ¿no? el tema del personal pero si solamente nos centramos en esto ¿no? en marketing en ventas en formación en gestión tú no puedes dar por hecho que los chicos los meseros los camareros que trabajan contigo saben lo que tienen que hacer o sea tú eres una persona que seguramente ha viajado que seguramente ha ido a cientos de restaurantes que conoces mundo que sabes diferenciar tipos de restaurantes tipos de cartas tipos de productos ¿vale? pero puede ser que la persona que trabaje para ti no haya tenido eso hay más posibilidades puede ser que pues tal vez vaya a restaurante desde un tique medio mucho menor de lo que tú estás vendiendo y sencillamente no sepa no sepa cómo atender a la gente cómo recomendar cómo hacer una apertura de restaurante a veces la gente se enoja y dice ay pero ¿cómo puede ser? no hizo esto no hizo lo otro ¿vale? tú le dijiste cómo tenía que hacerlo le diste alguna directriz los has formado de alguna manera entonces sí por supuesto hay personal que tú le puedes decir las cosas 500 veces aunque también es verdad que hay formas y formas de decir las cosas y no va a hacer caso ¿no? pero también te digo que cuando uno tiene un protocolo de formación y se le enseña a las personas y luego se les motiva se les refuerza se les reconduce las cosas mejoran muchísimo entonces no cometas este error de pensar que el personal lo sabe todo para ayudarte porque este tema yo sé que es súper súper extenso pero para ayudarte he creado una especie de kit básico si tú dijeras ay Dios mío Erika la verdad es que tienes razón lo que me estás diciendo dame por favor una pistita una ayuda aunque también te digo si quieres conocer todo el conocimiento de estrategias de marketing de gestión tienes que ir a la escuela online de marketing gastronómico y ahí tienes unos cursos súper completos que te van a solucionar todas las dudas y sobre todo te van a ayudar a evitar esos errores tan comunes que no son cinco son cientos lamentablemente pero bueno ahora aquí estoy para ayudarte y este kit básico que tienes que hacer a partir de hoy mismo si no lo estás haciendo es el siguiente tienes que formar a tu equipo en los valores de la empresa en la historia por qué nació cuáles son tus objetivos y tú puedes decir no Erika eso está obsoleto eso se usaba antiguamente las empresas muy grandes eso ya no vale déjame decirte que no es así la gente quiere trabajar en empresas que tienen un significado que tienen un propósito que va mucho más allá del sueldo y del horario y esto está más que demostrado más que estudiado que la gente cuando se siente comprometida con una empresa es cuando realmente se queda entonces aquí también estamos solucionando muchos problemas como el problema de la rotación cuando yo entro en asesorías que hay mucho mucho que investigar y mucho que ver por qué suceden las cosas entonces la gente se va pues bueno tú qué te voy a contar a ti que tú no sepas se van súper súper rápido oye pero si se le hace una buena acogida un plan de acogida se le hace una formación inicial y se conecta con esa persona para que se enamore de ti de tu empresa las cosas cambian mucho entonces esto es algo que yo también veo la gente está dispuesta a pagar miles de euros dólares pesos lo que sea por aumentar sus ventas por obtener conocimiento por ser los mejores del mercado ¿no? ¿y cuánto dinero estás dispuesto a invertir en enamorar a tus empleados? o sea está muy bien que quieras fidelizar a tus clientes pero los primeros que tienes que fidelizar son a tus empleados entonces este es un paso vital vital para que el restaurante sea sostenible que el restaurante facture sea rentable tu equipo sea feliz tú seas feliz y todas las cosas salgan bien ¿no? entonces esto es básico conecta contigo mismo o contigo misma y piensa ¿por qué creé mi heladería mi restaurante mi hotel mi agencia? ¿por qué lo hice? ¿qué quiero lograr? ¿qué quiero conseguir? ¿a quién quiero ayudar? ¿cuáles son los problemas que yo quiero solucionar? y cuando tengas esto súper claro lo estructuras en un curso como por ejemplo los que hago yo tienes varios aquí en el canal de YouTube que puedes investigar un poquito y ver la estructura y sacar ideas y yo estaría encantada en el sentido de que sacaras ideas de aquí y ya verás que la gente va a cambiar con respecto a cómo ve tu empresa esto de hecho yo lo hice en una empresa de una asesoría que hice unas cafeterías en el sur de España y cuando hicimos esta formación me contó el dueño porque yo no pude ir por equis razón que la gente sus empleados lloraron lloraron cuando él contó la historia del padre de esto y lo otro bueno al final siempre hay historia siempre hay obstáculos y siempre al final hay algún triunfo ¿no? sueños cumplidos y me contaba Erika ha sido maravilloso siento mi equipo más comprometido que nunca y simplemente en este kit estamos hablando de algo como lo que te he dicho ahora que espero que tomes nota que ves el vídeo varias veces porque te estoy dando unas perlas que son de asesoría vamos esto yo lo hago en las asesorías de marketing vale el siguiente punto del kit básico de formación son las metodologías de trabajo si tú quieres acabar con las quejas tuyas de estas personas no hacen nada son unos inútiles no me hacen caso vale olvídate de esas quejas hay un problema ahora tú tienes que poner una solución y la solución es hacer metodologías tú tienes que identificar cuáles son los procesos de tu empresa y en cada proceso hacer una metodología que tenga 5 puntos a veces la gente se asusta y dice Dios mío que tengo que escribir 100 páginas no, no, no 5 puntitos por ejemplo apertura del restaurante cómo quiero que sea qué quiero que se haga cuál es el checklist no sé mise en place de mesas ¿no? cómo tiene que ser tiene que haber un rack de cubiertos tiene que haber platos tiene que haber pan cortado o tiene vasos limpios o sea cuáles son las metodologías de trabajo y aquí depende mucho del restaurante así que no te las voy a decir todas depende de tu empresa depende del segmento de clientes hay distintas metodologías pero yo también te digo por mi experiencia que tú no pierdas tiempo en exigirle a tus empleados que trabajen mejor si tú no vas a dedicar tiempo a crear estas metodologías de trabajo enseñárselas y reforzarlos porque le estás pidiendo peras al olmo de todas maneras importantísimo atención al cliente hablábamos al principio de este vídeo que el cliente ha cambiado mucho a raíz del COVID quiere tu restaurante quiere tu producto en todos los lugares a todas horas y ojalá a través de un clic pero también la gente quiere cariño o sea el cariño lo hemos querido antes del COVID y después del COVID que menos que dar una buena atención al cliente entonces aquí te voy a dar un tip muy bueno que también lo utilizo en las asesorías que te va a ayudar y esto lo veo mucho ¿no? ¿qué es lo que pasa? un dueño o una propietaria de un restaurante le dice a su equipo chicos o equipo veo que no atienden bien no me gusta como atiendan atiendan mejor ¿cómo puede ser? por Dios atiendan mejor y todos se quedan como vale vale ok me gustaría que le preguntaras a cada una de las personas de tu equipo ¿qué entienden ellos por atender mejor? vale también me gustaría preguntarte a ti ¿qué es atender mejor en tu negocio? fíjate cómo puede cambiar la manera de comunicarte con tu equipo más asertiva y más específica a algo tan general y por eso las cosas a veces cuando yo hago estas asesorías y la gente me dice Erika es que no sé cómo no me había dado cuenta estaba simplemente apagando fuegos estaba yendo al restaurante le echaba la bronca a todo el mundo pero no estaba viendo los problemas no estaba viendo la solución y bueno y por eso también he querido crear los cursos de la escuela para ayudar a tanta gente de tantos lugares del mundo que necesitan estas soluciones estas metodologías estas estrategias y la verdad es que está todo hecho o sea el conocimiento me refiero el conocimiento está todo o en una asesoría de marketing o en la escuela de marketing gastronómico y lo único que tienes que hacer si quieres dejar de perder tiempo y dinero es hacer clic virarlo y si te interesa entrar y estarías súper súper feliz de ayudarte ¿no? y por último las ventas hablábamos de los distintos modelos de negocio hablábamos de cómo adaptarse al cliente tú no puedes dejar de vender o sea esto también es algo que veo mucho con mis alumnos con mis alumnos de la escuela cuando a veces hacemos dinámicas o sea vienen los clientes al restaurante que es muy difícil que vengan los clientes al restaurante y luego pensamos que las ventas llegan por arte de magia ¿no? hombre hay que ser proactivo hay que recomendar hay que estar atento hay que ver vasos sucios copas sucias copiar el vino hacer recomendaciones pero si tú quieres aumentar tu ticket medio si tú quieres aumentar las ventas deja de exigir a tu personal así sin más de vende más atiende mejor no, sé concreto ¿qué quieres que venda más? ¿cómo lo vas a hacer? ¿cuáles son los protocolos? ¿cuál es la metodología? entonces ¿qué es lo que pasa? que hay muchos empleados que valen oro que están felices que están motivados pero ¿qué es lo que pasa? entran al restaurante en la entrevista le dicen no, mira vas a tener este sueldo este horario este restaurante está yendo excelente queremos crecer tenemos posibilidades de abrir nuevas sedes la persona entra como diciendo he encontrado el restaurante que me va a ayudar a cumplir mis sueños voy a trabajar aquí muchos años me proyecto en la empresa o sea esa persona entra así yo he entrado así a trabajar en restaurante antes de ser asesora y consultora yo trabajé en restaurante fui esa chica fui ella y estuve ahí poniendo mesas también y cuando uno entra con todas esas ilusiones también entra con miedos con inseguridades vale aquí está tu labor de director de gerente de propietario de ser un líder de motivar de reforzar y claro que hay problemas claro que hay que apagar incendios pero dediquemos tiempo a formar al personal porque el personal viene ilusionado el primer día pero esa ilusión puede durar cinco minutos si no se tiene como te digo esta acogida esta bienvenida presentar a la persona al equipo decirle lo que tiene que hacer dar una pequeña formación entonces tal vez ya me imagino que estás viendo y estás conectando como ok ahora me estoy dando cuenta de todos los errores que he cometido en el pasado y por qué mi restaurante está aquí cuando yo siento que puede estar acá arriba entonces bueno por eso hice este vídeo de estos errores que yo creo que te va a ayudar bastante y sobre todo te va a motivar a tomar acción porque todo lo que yo te estoy diciendo tiene solución o sea creo que sería como un poco injusto de mi parte darte errores y dejarte con el problema te estoy tratando de ayudar en cada uno de ellos para que lo soluciones y como último lugar lo mismo que pensar que el personal sabe todo esperar que las ventas lleguen solas vender hoy por hoy es complicado o sea la gente tiene mucha oferta entonces tú por ejemplo tienes para una copa de vino estás compitiendo con tal vez 20 restaurantes con 30 restaurantes de mayor ticket medio de menor ticket medio con mejor atención con unos interiorismos cada vez más brutales o sea hay restaurantes que se están abriendo que tú dices wow hay muchos restaurantes que ahora se está un poquito como difuminando con la noche con shows con música con DJs muy enfocados a Instagram con unas terrazas maravillosas te decía antes que la gente valora mucho estar a los exteriores estar al aire libre prefieren pasar frío o estar abrigados que estar dentro de los restaurantes y eso es una de las nuevas tendencias que ha venido post-COVID durante y post-COVID entonces tú tienes que entender que tú tienes que crear tus propias estrategias de marketing si quieres realmente vender entonces a veces y ahí me rompe el alma y me rompe el alma pasar por restaurantes vacíos una y otra vez una y otra vez y por ejemplo por donde yo vivo que a veces tú miras oye mira hay un restaurante nuevo una cafetería nueva y solo ver cómo abrieron cuáles son los carteles que ponen cuáles son las flores que pusieron en las mesas tú dices Dios mío esto me temo que no va a durar yo siempre le digo agosto diciembre X y lamentablemente pues se cumple y eso por qué porque la persona está súper ilusionada dice vale vamos a poner esta cafetería vamos a vender lo que venden todas las cafeterías que yo le digo por qué tienes que hacer eso por qué alguien va a ir a tu cafetería y luego no entra nadie y vacío y vacío porque por mucho que te pongas en la puerta o por mucho que te pongas a mirar el Instagram o que subas fotos en Instagram eso no te va a ayudar a atraer clientes eso es una estrategia de 200 que puedes hacer para atraer gente a tu negocio entonces el marketing el marketing por supuesto te ayuda a vender te ayuda a influir al cliente te ayuda a atraer clientes pero dentro del marketing que es bastante amplio y hay muchas estrategias que te pueden ayudar hay objetivos y para cumplir cada objetivo hay tácticas y cada táctica tiene su estrategia te fíjate tal vez tú puedes decir vale ok ahora estoy entendiendo por qué no estoy vendiendo es que no estoy utilizando realmente esta herramienta tan completa a mi favor entonces por ejemplo si tú te quieres dar a conocer tienes es un objetivo que tiene una manera de hacerlo o sea tiene una estrategia y diez tácticas ¿no? fidelizar clientes tienes otra estrategia totalmente diferente con este objetivo si tú quieres aumentar la frecuencia de tus clientes o sea es decir si tú por ejemplo tienes una persona que va una vez al mes que ya es maravilloso o sea y eso tiene que quedar así pero si tú dices vale yo quiero que venga cada quince días y si viene cada quince días quiero que venga cada diez días y así sucesivamente y eso es aumentar la frecuencia eso te va a ayudar a vender cada vez más además cuando tú tienes clientes fieles y eres capaz de aumentar la frecuencia eres capaz de vender un ochenta y cinco por ciento más que a un cliente que nunca te conoció entonces esto es maravilloso pero tú para aumentar la frecuencia necesitas otras estrategias de marketing totalmente diferentes que por ejemplo que son las del objetivo uno y por último si tú quieres conseguir más venta o más rentabilidad por cada venta que tienes con tus clientes son totalmente diferentes las estrategias y los objetivos y las tácticas etc entonces al final el error número cinco es no utilizar el marketing ni más ni menos entonces la gente se dice Erika pero el marketing ¿qué es? ¿por qué me tienes que enseñar marketing? ¿por qué tengo que aprender marketing? porque el marketing te ayuda primero a entender a tu cliente a saber escucharlo a saber conocerlo a saber leer lo que te está diciendo a veces los clientes ya nos están diciendo lo que quieren lo que necesitan cómo lo quieren pero no los escuchamos no los miramos el marketing te ayuda a atraer clientes y a influirlos para que puedas venderle lo máximo que sea posible obviamente dentro de sus posibilidades pero el marketing de verdad bueno que te voy a decir yo que me dedico en esto del marketing hace doce años es una maravilla y lo mejor es que funciona cuando tú haces todos estos procesos y todas estas metodologías funciona tan bien también también que la gente sube sus ventas están felices sacaba un poquito el tema de apagar incendios de las frustraciones y de esos problemas que tenemos tan grandes de dudas y que va a pasar tanta incertidumbre mira el mundo va a dar 20 vueltas pero tu negocio puede sobrevivir si eres capaz de por lo menos empecemos por lo básico que es evitar estos 5 errores que estoy segura que te van a ayudar a avanzar bastante y me encantaría incluso que me lo escribieras en este vídeo porque a veces en conferencias la gente me dice Erika sigo tus vídeos o por Instagram me dice sigo tus vídeos todo lo que dices lo aplico me funciona mucho bueno me gustaría si tú no habías visto ningún vídeo de mi canal uno que veas el resto y dos que cuando hagas todas estas estrategias apliques todas estas ideas que yo te doy y evites estos errores me cuento y me diga Erika mira el error número 3 tenías totalmente la razón ahora lo he solucionado he aumentado las ventas de verdad que me encantaría escucharte leerte y saber que te ha ido bien entonces no lo olvides tenemos que tener nuevos modelos de negocios para llegar a estos clientes que quieren consumir tu producto en muchos lugares y en distintos formatos y para eso tienes que tener un plan B y vas a ser capaz de sobrevivir bajo cualquier circunstancia que pase en el mundo vas a poder seguir vendiendo esto es importantísimo costea tus productos aquí perdón me faltó una vez me acabo de dar cuenta pero costea tus productos es súper súper importante que sepas cuánto te cuesta vender un producto para que sepas el precio de la fijación de precios y sepas la rentabilidad si esto no lo haces estás perdiendo muchísimo más dinero del que piensas los menús tienen que ser más cortos de todas maneras tienes que si tienes 60 platos déjalos en 55 si tienes 55 déjalos en 50 y así sucesivamente analiza de verdad si es necesario tener todos los platos que tienes y trata de unificar algunos productos salsas algunas ideas para que no tengas esos menús kilométricos que no tienen ningún sentido tú tienes que guiar a tu personal tienes que guiarlo para que venda y tienes que motivarlo sobre todo a veces se le exige mucho mucho a la gente pero no se le fideliza no se le enamora no se hace que conecte con la empresa y tu rol de gerente y de propietario o propietaria ante todo es de líder y tú tienes que enseñarles el camino a esas personas y tienes que hacerlas brillar eso es lo que es realmente un líder no una persona que tal vez todos siguen no tu fin tu objetivo es que todo tu equipo brille por sí solo y sola pero ahí tú tienes que mirarlos dedicarles tiempo y ayudarlos a que brillen y eso los hace a través de las formaciones metodologías etcétera y por último utiliza el marketing o sea el marketing es una herramienta maravillosa que te da muchas opciones para que puedas atraer clientes para que los puedas fidelizar para que puedas aumentar ese ticket medio y su frecuencia de compra y si no lo estás utilizando ya con todo lo que está pasando en el mundo pues es un error realmente garrafal bueno nos vemos en el siguiente vídeo te mando un abrazo muy muy grande mucho ánimo y me encantaría que me dejaras tus reflexiones en los comentarios y si te gustó el vídeo dale like y así me apoyas a mi canal un abrazo y si te gustó el vídeo y si te gustó el vídeo y si te gustó el vídeo Gracias.